Marco Antonio, 717. Besos, besos, besos. Marco Antonio Soli, cántame. Hola, Coqui, te admiro muchísimo. Amo cómo cantás todo el éxito en este nuevo proyecto. Ana Lía Uterera te escribe por qué... Bueno, acá decían la gente que se quejaba por los audios. Ya los vamos a pasar. Téngannos paciencia porque llegan muchísimos, pero muchísimos mensajes. Buenas, soy Ger Cabrera, uno de los negros de Coqui. Aunque hace mucho no voy a verla. Feliz con este nuevo proyecto de ella. El Fernet es 30-70, un centímetro. Atención con la regla de Coqui, un centímetro de espuma. Y si se hace de más, se baja con un chorrito de Fernet. Éxitos a todo el equipo. Y pasen a algún tema de No Doubt. Escuchame la cosa, ahí me escribió. Jonas, Claudio, Claudia, los mejores éxitos. Y todas las felicitaciones en esta nueva etapa que están haciendo en la Pulso con Fernet con Coqui. Vamos por muchísimos programas y a meterle pila y a alegrar la tarde-noche de la ciudad cordobesa más consumidora de Fernet. Esa. Como tiene que ser. Del país. Así que a meterle pila con todo. Y participo por el sorteo del Fernet. Leandro 766. Éxitos. Escuchame una cosa. Nos olvidamos de un detalle cuando hablábamos de la preparación del Fernet. Sí, se vació el vaso, está pinchado. Escuchame. Mi amiga Julieta Valchori, que me está escuchando desde Altagracia, me hizo acordar un detalle. Nos olvidamos de la inclinación del vaso al servir la coca. Tiene mucho que ver eso. Claro. Para la espuma. Ponemos el hielo, ponemos el Fernet, y al servir la coca, el vaso tiene que tener una inclinación de cuántos grados? ¡Ay! ¡75 grados! Con 45, está bien. Claro, una inclinación, la coca va cayendo como sobre el borde interno del vaso. Mirá que linda, mirá que linda la espuma. Y ahí logramos la espuma de 2 milímetros, de 2 centímetros. Mirá lo que está haciendo. Mirá cómo está preparando. Y pero por qué, el hielo, nos olvidamos el hielo. Ahí va. El goca, ahí va. El hielo. Ese es raro, ese Fernet fue raro. Mi prima me dice que se están tomando un Fernet en homenaje a nosotros, nos mandan un beso, Marisa, las chicas en su casa. Perdón, siga usted Jonathan. Coqui, Flavia, Claudio, Goga, Dona, equipazo, equipazo. Gracias por un programa más en La Pulso. Claudio 617, éxitos. La verdad de corazón, chicos, éxitos. Nos acompañan todo el día. Y ahora, hasta la noche. Abrazos para todos. Nos va escuchando del juego. ¿Sabes qué? Yo quiero mandarle un beso muy grande, si me permiten, a Luis, a mi novio, porque él está responsable. Ah, para, 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 para. No, 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 no. Nos vamos, chau, gracias. Chau, hasta luego. Chau, usted no tiene novio en este programa. Bueno, pero él es el responsable. Subime la música, subime la música. Me están censurando, chicos. No hay señal. Hola, 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 Luis. ¿Está en línea? No, no está en línea. A ver, bueno, está bien. Él es el responsable de que a mí me gusta el Fernet. A mí no me gustaba, pero por él, él me lo prepara como a mí me gusta, coqueado. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, tomó Fernet. Se hizo adicta al Fernet. Bueno, le mandamos un beso a Luisito. Mirá el bombón que se está comiendo. Luis, sos un crack. Mirá, Coqui, hay una pregunta y hay que deber... Pero vos estás soltera para el público. Bueno, bueno. De Fernet con Coqui, si no, me cagas, claro. Se puso del tono con la remé. Se han ido todos los chicos que estaban en la puerta. No subió ninguno. Habíamos dicho, suban fotos con Coqui, no suben, chicos, suban. Así le damos un traguito de Fernet. Mientras tanto... De mi situación no hablemos que... Ya se va a regar, que no se va a regar. Creo que lo que hicieron en vivo es a preguntar. ¿Apa? De tu situación. Sí. De mal en peor. Desde mañana cola. Desde mañana cae. Pero, 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 hay que tener cuidado. ¿Sabés por qué, Coqui? Vos me preguntabas recién. ¿Qué pasa? ¿Para qué hace mal? Porque para algo tiene que hacer mal el caber. Sí, a ver. ¿Sabés que sí? Ah, lo estoy leyendo desde acá. Afecta la vida sexual de las personas. ¿A Luisito cómo le va con eso? Ah, le va muy bien. Bueno, ¿se acuerdan con quién se acuerdan? No, ¿cómo? ¿No se acuerdan con quién ahí en eso afecta? No, mira, muchos confunden la disminución de la inhibición con un incremento de la excitación y creen que el alcohol es afrodisíaco, pero... Ah, sí. No, exactamente. No es, no es muy positivo. Y la pregunta es, ¿es realmente afrodisíaco el alcohol? Hay una uróloga y experta en salud sexual femenina y afirma, no hay bebida que active una parte sexual desconocida del cerebro, sino, como decía aquí el gran conocedor, lo desinhibe. Cualquier curiosidad y deseo sexual, estas cuestiones que nos reprimimos con un poquito de alcohol, las liberamos. Y viste que te tomás un alcohol y estás medio entonadito y te dan ganas de unos caricios. Yo me liberé todo el tiempo. Sí, tú cachondo. ¿A usted qué le pasa? ¿Le funciona o no? Me pongo, ¿sabes qué? Como un tiburón, es como lo que venga. Pero después, no, pero para... ¿Para eso sí, Farné, Claudio? Eso es con Farné. Con Farné, calculá cómo me pongo. Una cosa es que el alcohol te pone cachondo. Ahora, en la parte sexual, estamos hablando de algo más físico. Sí. ¿Qué pasa? ¿Le ayuda o le... Sí, sí. No, lentamente me ayuda un montón. Ah, bueno. Sí, porque da poco. Me dio miedo, me miro el cómulo. Es una excepción. Es una excepción. Jonathan, ¿usted qué opina? Como que... ¿O...? En exceso, sí. Ah, claro. En exceso, ahí, bueno, ya de qué edad, hace como todo. Bien. Pero en la medida justa... ¿Ha vivido situaciones incómodas por culpa del alcohol? No. Ok. Jamás. Jamás si me volverán a pasar nada. Y bueno, Luisito, ¿cómo anda bien? No, fantástico. Pero mira, justamente ese es el tema, Coqui, lo que vos mencionabas recién. A veces tiende a bajarse un poquito. Ah. Pero no impide que se pueda llevar, que se pueda concretar el acto. Porque debe tener dolor de cuello, hace todo. Ya lo dijeron los filósofos del barrio Observatorio, los Caligari. ¿Qué dijeron? No, 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 no. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube. Claro, claro, claro. Complicado el asunto. A nosotros las mujeres, no, al contrario, nos desinhibe. ¿Vos, Goga, que sabes de eso? Me enciende el alcohol. Claro, a ver, Goga, que es especialista, que tiene este salón roca bianca, que es una belleza. Y que sos, a ver, vos presenciás esto. Llegamos todos divinos al evento, a la fiesta. Ay, mirá, viva los novios. Arriba de los tacos. Fiesta de 15, arriba de tacos. ¿Cómo termina la gente? ¿Descalza? ¿Con la corbata en la cabeza? Descalzos, desinhibidos, totalmente. ¿Tienen sexo? No, no. Sí. ¿Con la corbata en la frente? ¿En el salón, chicos? ¿Por qué? Algunos dormidos. Claro, claro, y se los llevan a la rastra, a la mayoría. A la rastra, a la mayoría. ¿Quién va a pensar en sexo después? Claro. ¿Vos, Goga, y cómo terminás? Ay. No, no, yo últimamente me cuido porque, a ver, un día voy a traer a mis otorrinos, que cuenten, me han operado las cuerdas. Yo me tengo que cuidar mucho por el tema del reflujo. Sí. Ya le voy a explicar al público de qué se trata eso, porque mucha gente lo padece y no lo sabe. Sí, sí. Pero el alcohol, los ácidos, producen mucho reflujo, mucho tema de la acidez, y es lo que deja disfónico un cantante. Así que me cuido, tengo la agenda de show, le digo a mi hermana, ¿hoy puedo? Sí. Entonces ahí me tomo un fernesito, ella me va avisando cuando puedo. Y en la mochila, una colección de Pantoprasol. Ah, Pantoprasol. Y dormí sentadita. A Flusan. Tengo que dormir casi sentada. Así que... Puedo viajar tranquilamente a Miami. Puedo viajar a Miami en clase turista, porque ustedes no viajaran. Sí, mira, primero gente que reconoce dice, el fernes no me gusta. Bien, bueno. Pero el fernes con coqui, lo rebanco. ¡Oh! Dice Marisa Ramírez. ¡Qué lindo! Bueno, alguien que se animó a decir... Sí, ¿existe algún fernes sin alcohol? ¿Cómo es eso? No sé, viste que es el fernes sin alcohol. No. El amargo serrano. El amargo serrano. Porque es de Yuyo. Es lo más parecido. A ver si se parece. Pero no. ¿Vos, coqui, vas por el tercer vaso? Siempre decís, a ver, a ver, a ver. No, van a pensar que... A ver, eran los nervios. Eran los nervios. ¿Le preguntaste a tu hermana si podía? Mi hermana me dijo, hoy es el primer programa, tenés perdón. No, canto este viernes en un evento privado, así que hasta el viernes estamos bien, cuidándonos. El sábado tengo un cumple del Mati Santos, un amigo. Y no, no, esta semana bien, tranqui. Pero si empecé así el lunes, imagínate. Claro. Recién es lunes 8 y 27 de la noche. Escuchame una cosa. Romina, a ver si me escucha la productora. Este programa no va a terminar a las 21. ¿Qué dice usted? Queremos que se queden enganchados. ¿Hasta qué hora quieren que nos quedemos? A ver que la gente nos diga. ¿Hasta qué hora quieren que nos quedemos? Ahí está. Síganlo, escribiéndonos al 351-859-0858 para leer. ¿Hasta qué hora la gente quiere? Por favor, recuerden que algunos trabajamos mañana temprano. Ah, ya se quieren. Escriban a ver si vamos a comprar más hielo. No, no. Hasta las 21.15, 21 y algo, vemos. Tomamos un farin y escuchamos un poquito de música. Lo que dé. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.